Bueno, vamos a cambiar un poco de aire y vamos a hacer unas colombianas. Unas colombianas que son cantes de ida y vuelta, que se llaman. Los cantes que nacen en las travesías a la Gran Colombia. Por las orillas del río, por las orillas del río, se instalan, nos hemos antojado. Y en los besos de Lolita, que se mueren de amor los ramos. Y en los besos de Lolita, que se mueren de amor. Y en los besos de Lolita, que se mueren de amor. Y en los besos de Lolita, que se mueren de amor. Y en los besos de Lolita. ¡Ale! 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 Gracias.